Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una vez más a esta sección nueva que he hecho por los motivos estos del confinamiento en el que estamos. Hoy voy a responder a una pregunta, aunque no sé si la respuesta va a ser la adecuada, porque yo realmente no sé la respuesta. Y es en los archivos de vídeo, el formato MTS, que es por ejemplo el que estoy grabando con mi cámara, me dice un amigo del canal, perdóname pero ahora no me acuerdo del nombre, ya lo buscaré y lo pondré por aquí en el vídeo. Bueno, que cómo puede hacer él, porque resulta que graba con este formato, que es el que le tiene la cámara, y cuando quiere hacer un DVD, en la vista previa se le ve todo bien, pero después cuando hace la imagen ISO, el sonido se desfasa, que no le va bien con la imagen. Entonces, yo lo que suelo hacer a veces, porque sí que es verdad, de que en ocasiones las memorias que tenemos en las cámaras, no son demasiado rápidas, y les cuesta ir a según qué velocidad para grabar. Yo a veces lo que suelo hacer es, cojo el formato de vídeo original, que a mí a veces me da problemas, sobre todo con esto que es muy típico, que sale el signo de exclamación, en color gris o en color, creo que amarillo, no, el amarillo es que ha desaparecido del archivo, en color gris. Entonces, antes de llevármelo a Pinacle, lo que suelo hacer es, llevármelo a un programa, que es para convertir el archivo MTS, a otro formato de vídeo, ya sea formato API, ya sea MPG4, otro formato que sea, el que quieras, incluso formato MOV, si quieres. Entonces, cuando he pasado del MTS a otro archivo de vídeo, a otro formato de vídeo, ese archivo que yo tengo ahí dañado, o todos, da igual, entonces me lo llevo a Pinacle y no me suele dar problemas. En cuestión de grabar un DVD, he dicho muchas veces yo aquí en el canal, de que yo no grabo con Pinacle, yo hago una imagen ISO y después la grabo con otro programa independiente. O sea, esa misma imagen que me genera Pinacle, la grabo con otro programa. Y no suelo tener problemas. La verdad es que hace mucho tiempo ya que no grabo DVDs, y no sabría responderte tampoco, cierto, cierto, si este es la respuesta correcta. Pero yo recuerdo tiempo atrás que grababa con DVDs, y lo que hacía era esto, la imagen ISO la creaba con Pinacle, no grababa el DVD con Pinacle, hacía la imagen ISO, y después lo grababa con otro programa. Y respecto a los archivos MTS, no sé si esta es la respuesta correcta, pero yo lo que hago a veces es esto, cojo el archivo MTS que me da problemas, lo cambio a otro formato de vídeo, y después me lo llevo a Pinacle. Ya ha cambiado. Y me suele funcionar bastante bien. Espero de que te sirva, y me dices algo en los comentarios. Pues bien, este vídeo, como veis, ha sido cortito, de una respuesta, y si queréis, pues podemos aprovechar esta sección para hacer preguntas y respuestas. Y así yo cada día iré haciendo un vídeo. Porque si ya es complicado para mí hacer un vídeo cada semana, imaginaros un vídeo cada día. Es de locos. Pues bien, nos vemos en un ratito, en unas horas, mañana, o en cuanto salga otro vídeo. Ahora ya no lo sé. Hasta luego, compañeros. Nos vemos en el siguiente vídeo.